¿Qué es la Virgen de la Virgen? ¿Qué es la Virgen de la Virgen de la Virgen? ¿Por qué suceden los milagros? ¿Qué es la Virgen de la Virgen? Pero muchos no la hemos visto y creemos por fe. Acabamos de comulgar el cuerpo eucarístico y nosotros por fe creemos que Cristo está presente en la Eucaristía. Pero a veces ni el sacerdote ha visto la carne ni ha visto la sangre. Pero por fe creemos que Cristo está presente en la Eucaristía. El Catecismo de la Iglesia Católica en los numerales 150-153 explica que la fe es una adhesión libre y voluntaria a la verdad revelada porque confiamos en quien la ha revelado. Entonces tú eres católico, crees que la Virgen María es la madre de Dios, es la madre de Jesucristo y tú dices sí. Pero yo te digo tú no la has visto, dices no, pero yo creo por fe. Entonces, ¿por qué sucede el milagro? Hay un teólogo que se llama León Dufour y él dice, el milagro sucede para confirmarte que aquello que tú crees es verdad. Yo he hecho muchos estudios de apariciones de la Virgen, apariciones modernas, he estado en más de 100 apariciones. Y el momento que el Padre con tanta emoción y entusiasmo celebraba la misa y ustedes le acompañaban, yo pensaba realmente en el gozo que habría en el cielo cuando la Virgen, Dios ve que sus hijos la recuerdan de manera agradecida. Tu presencia fue importante para nosotros, es importante. Y a mí como investigador me alegra decirle a la gente, esto es verdad, esta no es una leyenda, esta no es una tradición, no es un cuento, es real. Pero como a veces la gente duda y la Virgen de Guadalupe ha sido muy cuestionada, aún por los propios mexicanos, la Virgen nos da muchas pruebas de su presencia. Este es el libro del cual el Padre hablaba anteriormente, es un libro que está escrito en lengua náhuatl y relata toda la experiencia de Juan Diego. Se escribió a los pocos años de haber tenido esa experiencia extraordinaria, o sea que hay documentos que nos ayudan a creer que la historia de Juan Diego realmente tiene un asidero muy concreto. Ustedes saben que Juan Diego era sí ya un hombre mayor, pero se lo conoce como un hombre muy honesto, muy moral, humilde, sencillo. Esta es la colina del Tepeyac y es acá donde se encuentran ya otros documentos que son de la época, donde se explica lo que puede haber sido esta aparición. Pero la historia es interesante, el Padre ya les ha dicho varias cosas. La Virgen se presenta a este campesino, pero algo que yo quisiera rescatar es el comportamiento de Diego. Diego la ve a la Virgen, estamos hablando del año 1531, diciembre, y él se muestra entusiasta y respetuoso. Le dice, mi niña, mi preciosa, mi hermosa, mi bella, yo soy el pequeño. Este detalle es sumamente importante porque está mostrando una aceptación. Yo les voy a mostrar luego otra aparición que ocurre un siglo y medio después en Sudamérica, pero el hombre a quien se le aparece es un cacique, es más culto que Diego, es más poderoso, pero él toma una lanza y se la arroja a la Virgen. No le dice, mi niña y mi preciosa. Yo trabajo mucho en México, acabo de llegar hace tres días de México a su país, y yo les decía a los mexicanos, yo soy extranjero, conozco todas las ciudades más importantes de México, dicto unas 100 conferencias en ese país, o he dictado, y es un país que se declara mexicano y guadalupano. Entonces yo les pregunto, ¿por qué creen ustedes que Jesús, Dios, permitió que su madre se quedara acá? Porque sabía que el mexicano la iba a cuidar, iba a ser de ella su estrella, y por esa actitud de aceptación que ellos han tenido, hoy se la conoce como la emperatriz de las Américas y del mundo. Yo estoy en Filipinas, estoy en Corea, estoy en Egipto, estoy hace poco en Washington, en su gran basílica, y siempre está presente la Madre de Guadalupe. Entonces yo pienso de que ellos fueron las personas que acogieron esta presencia con mucho amor, pero empieza con toda la actitud que tenía Juan Diego. Guanare es una población pequeña de Venezuela, y allá se aparece la Virgen que hoy se conoce como la Virgen de Coromoto. Después de Guadalupe, aunque es muy pequeñita la imagen, yo he estado hace poco en Venezuela con las personas que están trabajando en rescatar esta devoción, la imagen es muy pequeñita, pero cuando se aparece la Virgen al cacique, él no le quiere hablar, él se comporta de manera violenta, y justamente es en la mano de él que aparece un pequeño papel donde aparece impresa esta imagen. O sea, no es la primera vez. Ya ha habido una impresión tan extraordinaria de este tipo en México. Como señalaba el Padre, el Obispo no cree al principio. Y esto a mí un poco me sigue impactando, este escepticismo, porque yo he estudiado muchas apariciones en el siglo XXI, y la primera respuesta que yo he recibido es, no creo. Es verdad que nuestras autoridades tienen que ser muy prudentes, y nosotros también, pero no se deben olvidar que nosotros venimos del misterio. ¿Quién de ustedes puede decirme, Dios, yo he visto a Dios? ¿Quién me puede explicar con perfección el misterio de la Santísima Trinidad? ¿Quién puede explicar claramente cómo sucedió la resurrección? Nosotros venimos del misterio, pero confiamos en quien pronuncia los secretos o los da atisbos de ese misterio. ¿Por qué tenemos miedo al misterio si penetrando en el misterio podemos descubrir las maravillas que contiene? Si hay un signo, hay un autor. Si hay un autor, hay una voluntad. Y si hay una voluntad, se pronuncia para decirnos algo. Detrás del signo, hay un significado. Entonces, yo digo siempre que el cerebro es común para caídas, solo sirve si se abre. Por lo tanto, ha sido importante que después de tener la prueba, le dicen, no creo, pero si estás teniendo esta experiencia, dile a la Virgen que te dé una prueba. Él va y le dice, madre, me piden una prueba. Toma las flores de ese lugar. La colina del Tepeyac es fría, es invierno, es rocosa. Pero él coge unas flores. Y es ahí donde va a ir. Lo hacen esperar mucho tiempo, no lo reciben inmediatamente. Es objeto de burlas. Pero cuando él muestra su poncho, el ayate, pues ve impresa esta imagen extraordinaria. Esta es una toma del original de la Virgen. Vean la superficie con un color pigmentos perfectamente adheridos a una superficie que además es irregular. Pueden ver acá que en el medio hay una división. En realidad, el poncho tenía tres divisiones. Está confeccionada con el hilo de una... La fibra es de un cactus que normalmente ellos lo utilizaban para protegerse, para hacer pequeñas canastas, pero la duración es de 15 a 30 años. La textura se va deteriorando poco a poco y dura más o menos, como decía, 15 a 30 años, pero esta ya va a tener casi 500 años y está impecable. Estas son las pequeñas construcciones que han ido haciendo poco a poco porque la Virgen le dice yo quiero que me hagan acá una pequeña casa. Ha ido creciendo poco a poco. Esto es para que se documenten y tengan una idea del contexto mexicano. Pero ya la imagen empieza a llamar la atención. ¿Cómo puede ser de que salga impresa una imagen con tanta nitidez en una fibra tan áspera, tan rubosa, tan irregular? Cualquier pintor lo primero que busca es que esta, para poder pintar, tenga una superficie lisa y muy regular. Se han hecho estudios con equipos infrarrojos para ver si debajo de la Virgen hubiera, de la imagen hubiera algún bosquejo. Normalmente todos los pintores antes de hacer una obra de este tipo hacen un bosquejo. Entonces el estudio infrarrojo muestra que debajo no hay ningún bosquejo que hubiera ayudado a hacer la imagen. Acá van a ver las fibras irregulares del cactus que es el maguey. Entonces quisiera que mediten un poco que aquí les estoy mostrando la superficie de la imagen real y aquí ven como en un primer plano como es irregular la superficie. Aquí tienen el maguey aquí tienen como van obteniendo el hilo pero ahora estén muy atentos porque van a ver vamos a penetrar dentro de la confección y van a ver como es realmente esta tela. vean la perfección del color los detalles que ustedes observan las manos, el cuello, los ojos pero ahora fíjense como es realmente la tela. Van a ver el interior vamos a penetrar y díganme si en esta superficie alguien puede pintar una imagen con tanta nitidez. Esto es lo extraordinario cuando se han hecho estudios los equipos españoles de artistas han querido ver si habían pinceles que se utilizaban porque el pincel le da una dirección al color pero acá no hay una dirección los científicos concluyen de que el color brota del interior como si hubiera sido disparado por alguna forma de radiación desconocida o sea que se excluye que cualquier mano de artista hubiera pintado esta imagen. Hubo muchos accidentes que han deteriorado la imagen pero por ejemplo acá se derramó ácido nítrico el autor se escapó por miedo porque dijo he destrozado lo más bello que tienen los mexicanos pero se creó una mancha que si hubo una quemadura que se fue refaccionando por sí sola pero algo que está llamando la atención también hoy a la gente es de que en los contornos hay una especie de deterioro por el tiempo por eso han puesto ahora en el vacío la imagen y está sellada entre vidrios justamente para prevenir cualquier problema de deterioro a causa del ambiente pero lo que los profesionales observan es de que todo lo que se conserva dentro de la imagen permanece impecable el profesor Callahan que es un profesor experto en biofísica que a mí me ayudó a estudiar un caso de las apariciones de la Virgen en Conjures, Atlanta en 1993 él dice si nosotros analizamos la nitidez del color de lo que es la imagen debo concluir que este cuadro se ha pintado la semana pasada o sea la nitidez brillantez de los colores y la textura muestra de que es algo bastante fresco pero no lo mismo en lo que pueda ser el alrededor pero sí lo que es la imagen misma de la Virgen también en el Padre les he explicado que hubo muchas persecuciones México ha sufrido en 1928 29 30 persecuciones religiosas pero hubo otros antecedentes ya en 1919 20 21 22 hubo algunos atentados pero uno muy fuerte sucede cuando colocan en el altar una dinamita para destruir la imagen explota la dinamita pero lo único que sufre es el es un crucifijo de bronce que es el único que queda doblado si esa explosión ha creado semejante circunstancia imaginen lo que habría hecho con la imagen la tenía que haber hecho polvo pero vean aquí como pues Dios salvaguarda sus cosas si ustedes van a la basílica van a poder observar este crucifijo y van a poder ver siempre la imagen intacta ya en los años 30 50 1930 50 se hacen estudios fotográficos de primeros planos de los ojos de la virgen y Carlos Salinas con Manuel de la Mora que fueron de los primeros que se dieron cuenta de algo especial en los ojos de la virgen observaron que en la córnea se veía el rostro de una persona con barba yo he estado con los científicos para poder indagar cómo han trabajado ellos han hecho muchísimos estudios en distintas épocas pero se ha confirmado realmente que en la córnea hay la imagen de algunos personajes que poco a poco van a ir ustedes viendo con mayor nitidez vean acá por ejemplo se insiste en este rostro de una persona con barba pero vamos a penetrar con mayores detalles este es el profesor Enrique Graue que era oftalmólogo y él dice que en la córnea en el cristalino se observa la imagen de un hombre con barba que es lo que acaban de ver ustedes pero una declaración del profesor Graue es la siguiente él toma su oftalmoscopio y está mirando fíjense que para hacer estas investigaciones tienen que poner una plataforma alta y poder pues poder trabajar con cierta tranquilidad los periodistas estaban alrededor cuando el profesor Graue iba a mirar los ojos de la virgen y en este momento él está mirando se olvida que tiene público debajo y mientras mira lo que se llama la profundidad de ojo dice levante la vista por favor claro él se da cuenta luego que ha hablado en voz alta y todos se sorprenden porque has dicho levanta la vista por favor él se siente cohibido pero dice yo estoy acostumbrado a ver fondo de ojo y este ojo tiene el fondo como el que yo veo en mis pacientes me olvidé que estaba viendo un cuadro y por eso dije levante la vista por favor que corresponde a la rutina años después ha ido un profesor mexicano perdón japonés también oftalmólogo y cuando él hizo lo mismo se desmayó y cuando se recuperó dijo es que he visto fondo de ojo como veo en muchos pacientes o sea no fue solamente el profesor Graue este es yo lo he ido a visitar al profesor José Astetonsman que es de origen peruano pero vive en México él es especialista en digitalización de imágenes y él es el que ha descubierto en plenitud lo que estaba en la córnea del ojo de la virgen un indígena sentado con las piernas cruzadas un hombre de barba anciano otra persona alguien que tiene un gorro y que está teniendo en las manos un lienzo él piensa que este es el momento en el cual Juan Diego que tenía un gorro está mostrando realmente la imagen de la virgen encuentra encuentra una mujer con un sombrero de tres puntas nadie había visto en nuestras épocas algo así pero los estudios históricos muestran que en esa época habían personas que tenían sombreros de tres puntas hay un niño este fenómeno se llama la ley de Purkinje y Samson si yo me aproximo a una persona que está cerca de la luz yo puedo ver que en su ojo en la córnea se refleja alguna imagen porque la córnea se comporta como un espejo esa ley ha sido muy estudiada por los médicos aquí ven ustedes como la córnea el cristalino la pupila pueden captar imágenes incluso al revés eso sucede en el ojo de cualquiera de nosotros en los dos ojos entonces el profesor ha estudiado los dos ojos y puede ver perfectamente que como unos están siendo captados por el ojo izquierdo otros por el derecho la postura de todos cambia absolutamente y todos están reflejando el comportamiento su presencia de acuerdo a la angulación en el lugar que se encontraba entonces la conclusión del profesor Aste Toltzman es de que en esta durante la aparición había 13 personas y entre ellas descubre una mujer de raza negra que es la última entonces como no se sabía de gente de raza negra porque era estamos hablando del 1531 han encontrado unos documentos en los que indica que fueron a trabajar algunas personas a México obviamente eran esclavos pero que cuando llegó el obispo Sumárraga a la residencia donde él vivía él dio inmediata libertad a la negra que trabajaba en su casa que se llamaba María o sea que históricamente se puede demostrar que había realmente una persona de raza negra en la casa del obispo y esa persona se la ha podido identificar gracias a estos estudios quisiera que observen muy bien esta imagen porque acá les estoy mostrando en la fotografía obtenida microscópicamente por digitalización por el profesor Aste Toltzman hay un hombre anciano pero ahora vean lo que sucede con esta imagen este es el obispo Sumárraga ese es un cuadro que se pintó años después entonces fíjense como realmente tenemos las pruebas de que en el momento de la aparición estaba el obispo hay un hombre que interpreta a este como el traductor que le estaba traduciendo al obispo lo que hablaba el campesino porque obviamente no estaban hablando en español yo he estudiado bastante y he estado con el padre Gobi el padre Gobi fundó los movimientos sacerdotales marianos y en sus textos escribe algo que le dijo la virgen estoy hablando de 1980 81 busquen los secretos de mis ojos en Guadalupe o sea la virgen se lo dijo por su parte al padre Gobi pero ya la ciencia por su parte estaba trabajando estos temas se han hecho muchos estudios sobre la geometría sobre la presencia de las estrellas pero por ejemplo los expertos en pintura en arte han hecho estudios sobre la distribución geométrica cuando ellos pintan un cuadro de este tipo y han hecho todo un seguimiento geométrico para ver la perfección como está centrada la imagen demostrando que realmente todo el cálculo de focalización distribución es realmente perfecto esto lo ha hecho un artista altamente formado en lo que puede ser la tridimensionalidad la angulosidad la perspectiva y por eso creo que vale la pena poder conocer estos datos en la actualidad se han interesado mucho por todas las estrellas son 46 estrellas que figuran en el manto de la virgen y hoy se sabe porque se ha trabajado mucho desde 1980 con astrónomos tratando de explicar qué es cuál es el significado de las estrellas y han concluido que las estrellas están presentando cómo se presentaban en ese momento las estrellas los planetas en el momento de la aparición o sea las constelaciones están representadas perfectamente en el lugar en la ubicación en el grado en la latitud que ocurrió justamente en diciembre de 1531 pero ese es un estudio se están publicando ahora nuevos libros hace dos, tres días me llevaron uno a México y esta es la presencia de una madre importante hay misterios como por qué no se deteriora el hallate cómo puede haber esta imagen tan perfecta sin que se puede evidenciar la presencia de un de una dirección en el pincel ahora tengan cuidado porque a veces hay gente que seguramente con una buena intención manipulan la información y en internet tal vez algunos de ustedes han visto que han dicho que han puesto unos termómetros han puesto sistemas para medir latidos del corazón y han demostrado de que en el vientre de la virgen hay un niño que está latiendo que su temperatura varía eso no es verdad nadie ha hecho una investigación de ese tipo es mentira también que la NASA hubiera investigado la NASA no ha investigado entonces a veces ponen las personas por ejemplo los que están trabajando para el aborto en contra del aborto dijeron la virgen muestra de que en su vientre hay unos latidos que se le ha hecho el estudio con eso quieren decir es que ella está embarazada y hay los latidos evidentemente la forma es de una persona embarazada porque la virgen siempre va a anunciar a su hijo pero no es verdad que se hubieran hecho registros fisiológicos de alguien de un niño que esté en el vientre y que ponga en evidencia latidos entonces en este sentido hay que ser sumamente cuidadoso si ustedes van a la basílica esto es lo que van a poder observar es un cofre con toda la seguridad de un vidrio blindado pero sobre todo está la imagen cuidada en el vacío para evitar cualquier forma de deterioro en estos días estuve en Veracruz viajé al distrito federal estuve en otra ciudad que se llama Tabasco y los mexicanos tienen muchas formas de devociones al año visitan unos 12 millones en la basílica pero gente de todo el mundo y en estos días como también les decía el padre al menos 6 millones de personas visitan van de rodillas pero hay unos que se llaman los antorchistas son los que yo he visto ahora en Veracruz en Tabasco son jóvenes la mayoría jóvenes que encienden la luz donde está la virgen y la llevan hasta sus pueblos pero ellos van corriendo van con una antorcha encendida hacen 300 400 500 kilómetros obviamente tienen un coche que va con ellos y los cuida pero son devociones muy bellas a las mamás les gusta vestir a sus hijos con la ropa de Guadalupe y en psicología nosotros llamamos moldeamiento los padres aquí en Colombia yo he visto que también ponen de monaguillos a niños de 3, 4, 5 años de edad lo he visto mucho en Popayán y eso se llama moldeamiento quiere decir que si tú a tu niño desde temprano lo acercas a los bienes de lo que es la verdad espiritual su cerebro aprende los que han leído mis libros sobre el cerebro la palabra que hiere que sana saben que yo explico que cuando tú aprendes algo eso no se queda en el aire sino que entra y forma unas huellas en el cerebro y por esas huellas nosotros tenemos luego muchos comportamientos ustedes son un país muy católico porque sus abuelos sus papás han ido enseñando ahora yo estuve aquí hace unos meses en Medellín y leí el periódico en el que decía que los jóvenes de 16 de 15 14 años ya no eran tan católicos como sus padres porque sus papás habían bajado el entusiasmo por su vida religiosa entonces este es una algo que los sacerdotes los obispos tienen que tomar en cuenta porque los papás que hoy tienen 35 años 40 años son o 30 años son más relajados no están asumiendo el rol espiritual que pues han tenido sus papás y ustedes son una esperanza para el mundo yo viajo a Japón a Corea a Egipto y encuentro siempre sacerdotes o religiosas de Colombia sobre todo paisas obviamente pero es muy importante que comprendan su función para todos la presencia de Guadalupe es una un obsequio de Dios al mundo una obra verdadera de esa Trinidad Santa que quiere atender al mundo y por eso esta es una de las frases que hay que rescatar no estoy yo aquí que soy tu madre Diego estaba preocupado porque su tío estaba enfermo entonces la Virgen le dice tú no te preocupes él ya está sano no estoy yo aquí que soy tu madre cuando yo vengo a Colombia muchos se me acercan me dicen doctor mi hijo está en la cárcel mi marido se ha suicidado ustedes han tenido el sufrimiento de la violencia pero también creo que estas cosas suceden porque nosotros no utilizamos nuestras almas espirituales ustedes tienen acá una ciudad cerca que es Sabaneta a mí me invitó el alcalde del lugar a dictar conferencias y me sorprendió llegar a su oficina y encontrar que la bandera de Sabaneta tenía impresa la Virgen María Auxiliadora cuando empecé a estudiar las estadísticas de crimen y de violencia en Sabaneta es la estadística más baja de toda Colombia porque en esos lugares oran en Isaías en el capítulo 62 leemos una cita muy hermosa he puesto centinelas sobre tus murallas Jerusalén y que no cesen de recordarme mi promesa hasta que yo traiga la paz a Jerusalén yo creo que estas esta presencia y estas frases nos tienen que recordar que tenemos una madre presente pero nosotros tenemos que ser los centinelas de la ciudad los centinelas de Colombia de Medellín de las familias ante tanta desintegración ante tanto aborto ante tanta convivencia libre entonces yo creo que los católicos no estamos usando estas armas tengo una joven en México que coordina mis actividades y el día jueves me dice doctor le han encontrado un problema a mi mamá y ha dicho que la van a operar el lunes pero necesito muchísimo dinero y no lo tengo entonces entre los amigos juntamos lo que podíamos hasta el viernes sábado pero hay un joven que habla con Jesús yo estudio muchos de estos casos y Jesús le dice al joven di a Alicia que yo le he dado las armas que las utilice entonces ella me dice doctor Jesús me ha hecho decir que nos ha dado las armas le dije a Alicia la oración la comunión el ayuno eso hay que hacer sábado y domingo el lunes va la señora que tiene 65 años al hospital el médico le hace las pruebas y le dice aquí hay un cambio pero creo que mis máquinas están mal y empiezan a hacer todos los estudios de nuevo y la mamá de mi amiga está perfectamente sana no necesita cirugía alguna porque hemos usado las armas la oración por eso yo aplaudo la actitud del padre y de muchos párrocos que yo conozco en su país de gente que a ustedes les estimula en la oración y ustedes son dóciles yo voy a Medellín a muchas iglesias cuando yo cuento de esto en mi país o en otros países digo yo voy el martes el miércoles el jueves a las iglesias en Medellín o en Bogotá y las iglesias se llenan como si fueran domingo porque ustedes son muy devotos entonces si el mal existe es porque nosotros no le ponemos el freno y el freno no va a venir del gobierno ellos harán su parte pero cualquiera de ustedes puede arrodillarse en su casa y pedir que Dios blinde su ciudad pero tú tienes que ser agradable a Dios tú no puedes pedirle bienes a Dios cuando estás peleando con todo el mundo o cuando no buscas vivir en gracia así que la madre está esperando que nosotros toquemos sus puertas pero yo no quisiera que se queden solamente con la experiencia de Guadalupe es la figura de María me parece muy hermosa la frase de Griñón de Montfort cuando dice Dios Padre creó un depósito de todas las aguas y lo llamó mar creó un depósito de todas las gracias y lo llamó María María es la hija del Padre es la llena de gracia y ella es la madre de toda la humanidad ahora ahora que dramático para ella pasar de una experiencia extraordinaria de ser la madre del salvador dar a luz milagrosamente porque se conservó virgen dar a luz un hijo santo al hijo de Dios y luego al pie de la cruz dar a luz a unos hijos pecadores que están crucificando a su hijo pero ella asume asume y dice si yo lo hago ustedes creen que cuando ella tenía 14 años y medio y recibe la revelación tú serás la madre ella sabía lo que le esperaba no crean que ella se enteró de esto tres días antes de la crucifixión ella lo supo por eso ella guardaba todo en su corazón entonces es la figura de una madre valiente que nosotros no solo vamos a aplaudir desde afuera o admirar tenemos que imitar sus pasos porque ella es una mujer esta es una frase de Juan Pablo II donde habla como una mujer excepcional para todas las generaciones o sea nosotros tenemos que ser excepcionales encontramos injusticia persecuciones enfermedades pero tenemos que ser valientes para afrontar las vicisitudes de la vida alégrate y llena de gracia el Señor está contigo pero ella responde aquí está la sierva del Señor que se haga en mí según su palabra a veces tenemos pruebas acabo de estar en un país en Centroamérica y han matado a una joven de 18 años en una zona la mamá se enoja con Dios va a comulgar recibe la hostia en la boca después la escupe y la tira al suelo porque está enojada con Dios por tu culpa han matado a mi hija por favor tu hija va con malas amistades tu hija se droga está rodeada de drogadictos y ahora le echas culpa además tú nunca le has enseñado a rezar un padre nuestro somos injustos y no estamos dispuestos a asumir las consecuencias de nuestra propia conducta entonces por esta razón nosotros tenemos que seguir sus pasos ella es hija y es discípula es la primera es la persona que dice si yo voy a seguir sus pasos por eso nos da la enseñanza luego hagan lo que les diga ella ha comprendido yo les voy a contar algo que viene de un libro que todos ustedes deberían leer y está en internet se llama la ciudad mística de Dios es un libro en el cual la virgen relata su vida a María Jesús de Ágreda una mística española y a ella le dice sabes yo sabía lo que a mí me esperaba pero yo he aceptado pero te voy a contar algo que no se ha escrito todavía cuando mi hijo subió a los cielos tú sabes que le esperaba un gran recibimiento en el cielo piensas tú que yo no estaría presente que mi hijo no me llevaría a su entrada triunfal yo estuve con él y después de tres días en el cielo yo le dije hijo tengo que regresar al destierro la virgen llamaba la patria al cielo y decía destierro es estar lejos de la patria o sea tengo que volver a la tierra y Jesús le dice madre no es necesario porque tú ya has cumplido lo que tenías que hacer y la virgen le dice no hijo tú has iniciado la iglesia cristiana y es mi deber continuar tu labor y la virgen trabajó aproximadamente hasta los 72 años por eso mi pregunta es cuando el señor se pierde y la virgen lo encuentra con José en el templo hijo ¿por qué nos has hecho esto? no sabes que debo ocuparme de las cosas de mi padre el señor cuando muramos nos hará dos preguntas ¿cuánto has amado y cuánto has cuidado la casa del padre? ¿cuántas personas se han convertido por tu ejemplo? ¿a cuántas personas has llevado la palabra de Dios? por eso Juan Pablo II dijo todo bautizado tiene el deber de evangelizar entonces no es sólo el padrecito o la religiosa sino que cada uno de nosotros debe hacer algo para cuidar esta casa de Dios como lo hizo María mostrándonos el camino que es el camino de la verdad y la vida y justamente en nuestra vida ¿qué es lo que más nos pide el Señor? que hagamos su voluntad por eso la Virgen tuvo este conocimiento y nos da una consigna tan importante como es hagan lo que Él les diga para que ustedes tengan presente la Virgen es la primera cristiana ella es la madre y maestra de la iglesia porque realmente ella tomó muchos roles después que la Virgen ha estado en Éfeso esto también ella lo relata a sus místicos ella vuelve a Jerusalén pero lo primero que pide es quiero hacer un recorrido por todos los lugares que mi hijo ha recorrido hasta llegar al Bólgota y así empieza el Viacrucis ella fue la autora del Viacrucis fue la primera después los reúne a los apóstoles y les dice es hora que tengamos una oración que sintetice la fe que mi hijo nos ha enseñado entraremos en ayuno durante nueve días y pediremos que el Espíritu Santo nos ilumine las novenas empiezan con la Virgen María se reúnen los nueve y dice Pedro empieza tú y Pedro dice creo en Dios Padre Todopoderoso sigue tú Santiago creador del cielo y de la tierra la Virgen hay que conocerla es fuente de sabiduría el respeto a los ornamentos todo como se iba a ir celebrando poco a poco la Eucaristía muchas muchas fueron iniciativas de ella por eso con toda razón se la debe reconocer como madre y maestra ahora la Iglesia tomando a María como modelo tiene que imitarla pero imitar su fe su amor como va a ocurrir esto si yo no conozco varón ella tiene fe por eso les decía yo no me quisiera quedar solo presentándoles los misterios de Guadalupe porque se van a quedar con lo extraordinario y eso está bien pero la pregunta es y que significa eso para tu vida la Virgen relata a María Jesús de Ágreda y le dice ustedes piensan que solo porque yo era María y Jesús Jesús y José nosotros vivíamos en armonía es verdad pero cada uno de nosotros trabajaba cada día para dar lo mejor de sí porque todos éramos humanos entonces ustedes y nosotros no podemos admirar a la Virgen a Jesús o a San José y considerar que esa es una vida paralela a la nuestra nosotros tenemos que hacer lo que ellos han hecho amar tener fe a mí la figura de José me parece que está siendo todavía muy descuidada yo he comprendido que en mi oración debo pensar en Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo Virgen María y San José porque su entrega y su presencia fue fundamental para la historia de nuestra iglesia entonces no vamos a admirar de lejos de que sirve admirar a alguien si no estamos dispuestos a hacer lo que ellos han hecho aplaudimos a Teresa de Calcuta aplaudimos a Nelson Mandela que acaba de morir pero cuantos dicen yo voy a hacer lo mismo en lo que a mí me toca no necesitas ser un gran político sea un buen hijo sea un buen parroquiano sea un buen sacerdote sea un buen sacristán sea un buen hijo de familia ama y haz lo que quieras entonces por eso decía que debemos entender esta fe profunda y me parece bellísima rescatar esta cita de Hebreos 11 1 la fe es creer en lo que se espera es la certeza de las cosas que no se pueden ver y es aquí donde aprovecho unos minutos porque siempre me dicen doctor y va a hablar de las hostias que sangran la virgen es madre de la eucaristía y seguramente la mayor bendición que yo he tenido en mi vida es tener la oportunidad de estudiar milagros eucarísticos porque todo cristiano sabe que el centro de la vida cristiana es la eucaristía nosotros por fe creemos que Cristo está presente en el pan consagrado en el vino consagrado pero les decía el milagro sucede para demostrarte que aquello que tú crees es verdad mira que estas hostias sangran esta hostia sangra está el 92 en Buenos Aires este el 96 hago los estudios durante muchos años seis años y medio invitado por el cardenal Jorge Bergoglio que ahora es el papa Francisco y demuestro de que no solamente la sustancia es sangre sino que los coágulos muestran un tejido vivo y no lo digo yo lo dicen los médicos patólogos expertos en medicina forense del corazón es músculo del corazón miocardio ventrículo izquierdo ah pero el momento que el doctor Castañón tomó la muestra el tejido estaba vivo ¿por qué dice que estaba vivo? porque hemos encontrado glóbulos blancos intactos y los glóbulos blancos intactos solo pueden llegar a esta parte por circulación sanguínea así que cuando usted tomó la muestra el tejido estaba vivo los glóbulos blancos en nuestro organismo sobreviven 12 horas fuera del organismo 5 minutos a una hora estos tienen 6 años frescos intactos sin ningún preservante entonces esto es demasiado extraordinario me ocurre hasta el 2006 estudiando para el cardenal Bergoglio las hostias de Buenos Aires pero el año 2009 otro obispo esta vez un obispo mexicano me pide que estudie unas hostias que han sangrado es el obispo Alejo Zavala obispo de la diócesis de Chilpancingo Chilapa en el estado de Guerrero donde una ciudad importante es Acapulco él me dice doctor esta hostia ha sangrado el 2006 yo voy en noviembre de 2009 tres años después y me dice estudiela por favor pero lo primero que necesito que me diga es si la sangre le han puesto por encima o brota del interior dos estudios realizados en laboratorios distintos en fechas distintas muestran que la sustancia brota del interior hacia la superficie nadie ha puesto este es el otro estudio que muestra que del medio sale la sustancia que es sangre los estudios muestran que se trata de sangre humana pero en los dos estudios de hostias que tengo estoy haciendo 10 estudios pero en estos estudios que en realidad son 3 2 de Argentina 1 de México los tejidos están lastimados en la hostia de Argentina ha habido un infarto al corazón estas se llaman estrías y cuando en un corazón sano están sanas las estrías son rectas y los espacios interestrías son pequeños acá el médico el doctor Federico Tsugive dice su paciente ha sufrido mucho porque ha tenido un infarto al corazón en el estudio de México que es el más reciente que tengo el profesor dice aquí hay unos macrófagos este es del 28 de julio de 2011 hay unos macrófagos glóbulos blancos fagocitando lípidos porque este tejido está también lastimado pero los glóbulos blancos están trabajando para reparar esa lesión entonces yo voy donde el teólogo le digo monseñor porque encuentro que la hostia de Argentina y la hostia de México tiene lesiones doctor después de 2000 años muchos no creen que Cristo esté presente en la Eucaristía comulgan en pecado mortal no le dan el lugar hemos encontrado lugares donde venden hostias consagradas a 5 dólares para misas negras para brujeríos después de 2000 años no lo reconocemos y los seguimos crucificando por eso usted ha encontrado lesiones en esos tejidos pero lo más extraordinario es de que hay estas manifestaciones tienen el milagro eucarístico y las apariciones marianas en ninguna época del mundo hubo apariciones como ahora en Medugorio son todos los días desde el 24 de junio hasta el día de hoy yo he estudiado el caso de muchos de ellos pero esto me ocurre a mí en Conjures Atlanta donde se aparece la virgen cada 13 de mes y durante la aparición en el cielo se pueden ver imágenes de este tipo este es Vishka en Medugorio se le toma una fotografía y detrás de ella hay una persona ella dice es la virgen maría ella anuncia que al día siguiente como es pentecostés caerán 12 lenguas de fuego y al otro día se pueden tomar en fotografías las 12 lenguas que caen la imagen exuda lágrimas cristalinas la reina de la paz a veces una sustancia aceitosa yo he tomado muestras para hacer analizar en laboratorios esa vez fui al tecnológico de Monterrey y la sustancia aceitosa es aceite de oliva perfumado a flores este es en Conjers yo la invité a mi madre para que vaya al lugar y esto es lo que han hecho un altar pero después en una fotografía del mismo altar aparece una imagen que no existe en ese sitio esto ocurre el 13 de octubre también en Conjers Atlanta y esta es seguramente una de las más hermosas en Medugorio donde una persona siente la necesidad de fotografiar algo de un árbol y cuando revela la fotografía aparece una persona con el rosario entonces no estoy yo aquí que soy tu madre la Virgen cuando se aparece en Fátima dice si no se convierten vendrá una guerra peor y viene la segunda guerra mundial y es ahí que vienen las bombas atómicas cuando la Virgen se aparece en el 81 yo vivía en Alemania quiero aclararles que era ateo no creía en Dios yo he cambiado de vida recién en el 93 con los estudios que he hecho a partir del 92 la Virgen se aparece en Medugorio el 81 y dice enmienden sus caminos si ustedes no cambian de vida una guerra destruirá esta nación y la guerra de los Balcanes hizo destrucciones que recién ahora se van comprendiendo yo no tenía nada que ver con temas católicos repito era ateo pero yo dirigía una clínica en Alemania y era profesor universitario y tuve que escribir un artículo sobre lo siguiente durante esas guerras de los Balcanes donde ya se divide la Yugoslavia toman prisioneros a 6 mil niños porque hay la idea de que al hombrecito hay que matarlo y violaban a las mujeres enemigas para que tengan la semilla de los otros o sea de los que odiaban su idea era una guerra étnica pero sobre lo que yo escribí es que toman prisioneros a 6 mil niños los ponen en filas los niños tenían 8, 9, 10 años de edad algunos 6 los ponen en filas y por detrás los soldados les empiezan a cortar la garganta y a medida que retrocedían para matar a los siguientes niños los cabellos de los niños de 8, 9 años de edad se volvían blancos en ese minuto era un cuadro psicosomático basado en el terror ¿les parece bello que los grandes hombres del siglo XXI con sus celulares y digitales estemos siendo tan vulgares en matar gente? la razón por la que yo hago estas investigaciones es para recordarle al humano hablo a los musulmanes en Egipto hablo a los budistas en Corea no les digo tienes que ser católico como yo si quieres ser ojalá y Dios te bendiga pero lo que a mí me importa recordarle al humano de todas las naciones es que somos cuerpo y alma espiritual y San Pablo dice en Gálatas 5.22 algo demasiado hermoso que ojalá hoy lo mediten ustedes el fruto del espíritu es el amor es la paz es la armonía entonces si en tu casa no hay paz si en tu vida personal no hay armonía si en tu país no hay paz es que el espíritu de Dios no está vigente y por eso a las personas no les importa matar yo por mi trabajo me rodeo de gente a veces que está contraria a la ley van a mis conferencias doctor yo lo escuché hace un año y decidí cambiar de vida porque yo era un hombre muy malo era sicario pero hoy quiero cambiar y hace 10 días estaba en Veracruz llegó un joven y le dijo al sacerdote padre mis manos están manchadas de sangre y he perdido la cuenta de aquellos que he matado pero mataba porque era mi trabajo y las personas lloran y lloran y lloran ¿por qué lloran? porque empiezan a sentir que su madre toca la puerta por eso la nueva evangelización por eso cada uno de nosotros al salir de acá no puede decir que interesante lo que ha hablado el doctor la pregunta es ¿qué estás haciendo con tu espíritu? te reconocen porque eres la persona que ama la que resuelve el problema o la que crea el problema eres la persona en la cual uno ve que está el Señor en su vida el Señor dijo porque ustedes aman reconocerán que son mis discípulos no es porque hablas demasiado o porque llevas muchas medallas en tu cuello es porque amas y a las personas que aman se las reconoce por eso entonces ¿con qué quisiera concluir? de que ella está pero necesita de unos brazos han festejado bien a Guadalupe pero ahora ¿qué vas a hacer con eso? tienen que salir con la antorcha encendida y decir desde ahora yo salgo de aquí a buscar la oveja perdida porque tú tienes que ser la madre o el padre de esa persona que todavía no conoce a Dios que Dios les bendiga y muchas gracias gracias